...y de la capital. Entonces, os voy a presentar. Por un lado tenemos a Felipe Rodríguez, que es concejada de Tomar Palabra en Faratán. Laura Plaza, concejada de Tomar Palabra en Angustiaca. A Jesús, creo que le conocéis todos ya. Jesús fue concejada del Grupo de Municipal de Tierra Unida Podemos aquí en Laguna de Duero. Y María Sánchez, que la debería presentar como concejada de Tomar Palabra en Angustiaca. Pero quería presentarla como la futura procuradora de Comunidad Podemos en Castilla y León. Bueno, que no va a ser. Y nada, pues se va a abrir el juego Félix y... ...y por el cuyo. Bueno, pues gracias Roberto por la introducción. Y el día antes, soy concejal de Tomar Palabra. Y bueno, un poco la experiencia que tenemos nosotros en este caso, pues es la de tener un servicio de autobus, eso de todo. Que está contratado con una empresa que está en interbus y que, a nuestro entender, pues tiene una serie de carencias o deficiencias que se podrían subsanar de manera muy fácil. Pleno tras pleno, vemos como muchos vecinos se acercan a quejarse de los servicios por diferentes razones. Una es por el horario que tenemos en los autobuses, otra por cómo, de alguna manera, no hay una predisposición por parte de la empresa de que los autobuses de interbus puedan ser utilizados de una manera normal. Por aquellos que tienen algún tipo de problema para subir al autobús, gente mayor o gente que va en silla de trozos y demás. Y por otro, pues bueno, hay una serie de problemas que, a la hora de que cuando pasa el autobus y va lleno, pues se pone el convenio. Interbus tiene que poner autobuses en ese momento y esto tampoco se cumple. Parundán es un pueblo de menos de 10.000 habitantes que, como todos sabéis, está muy cerquita de Valladolid. Y eso hace que mucha gente joven durante la mañana y trabajadores, estudiantes y trabajadores, bajen a Valladolid a cumplir con su labor. Y es para que los autobuses se llenen enseguida. Es verdad que, desde Toma la Palabra, nos hemos quejado reiteradamente, tanto al alcalde de Taraltán y demás, pero bueno, yo creo que no es tan por la labor de ponerle solución a este tema. Es verdad que mucha gente mayor cuenta con el buen hacer de la gente de Taraltán, de los vecinos que tienen a Taraltán, y, por supuesto, de los trabajadores de Interbus, hay que echarles una mano y ayudarles a la hora de montar en el autobús. Pero bueno, esto es algo que no les debería corresponder a ellos y, además, con el peligro de que el día de mañana pueda haber un accidente o que alguien, por intentar ayudar, pueda provocar más un accidente que ayudar. Estas cosas deberían ser formar parte de la labor de la propia empresa, que para eso es la judicataria. También queríamos hacer hincapié, en este caso, en el hecho de que tanto estudiantes como trabajadores de Taraltán están pagando una cuota a la hora de montar en el autobús demasiado alta, en comparación, por ejemplo, con los servicios que ofrece AUBASA en Valladolid y en los pueblos que están concertados. Mientras que en Valladolid, por ejemplo, existe un bono de 20 céntimos para montar en el autobús para los desempleados y un bono joven que por el que pagan 47 céntimos a la hora de montar, en Taraltán no disponemos de ninguno de nuestros servicios. El día en Taraltán sale por 1,30 si te compras el bono de 20 viajes y por 1,16 si te compras el bono de 40 y no se tiene en cuenta a la gente, tanto estudiantes como desempleados. Sí que es verdad que existe un bono por parte de la Junta de Castilla y León para personas mayores de 65 años y aquellos que tengan una discapacidad del 30% que hace que paguen 0,75 por cada viaje. Pero aún así, como digo, a nosotros nos parece que debería ser mucho más bajo. Es verdad que desde la izquierda siempre se ha mantenido esta idea de que el transporte público tiene que ir mejorando y mejorando a nivel de precios sobre todo y que acabe siendo muchísimo más barato de lo que pagamos en Taraltán. Está claro que lo que queremos es precisamente eso, adherir a nuestro pueblo, a esta idea que tuvieron después de trabajar mucho sobre la justicia étnica y demás, de que sean los autobuses urbanos de Valladolid los que se encarguen de esto. No solamente por la gente que estudia y trabaja en Taraltán y que se mueve entre Taraltán y Valladolid, sino porque también, tanto en la subida del estadio como en la avenida Fijón, hay muchas empresas y estaría bien que 5 o 10 personas que trabajan en la misma empresa no tengan que subir en 5 coches, sino que pudieran tomar el transporte, el autobús que subía hasta Taraltán. Otra de las cosas en la que nosotros queríamos hacer hincapié desde Taraltán es el tema de los horarios a los que nos enfrentamos en Taraltán y es que tenemos un autobús a media hora, como digo, si además tienes la mala suerte de que ese autobús viene lleno y no ponen otro, te toca esperar media hora más y teniendo en cuenta también que el primer servicio que ofrece Interbus en Taraltán en los domingos empieza a las 9 y media de la mañana. Es decir, se hace un poco complicado para nuestros vecinos y vecinas poder bajar desde Taraltán hasta Valladolid un domingo si no es en coche propio, en taxi o tirando de algún conocido para poder bajar a Valladolid. Entonces, bueno, creemos que merecemos un servicio mucho más funcional, sobre todo en el que las quejas de los vecinos realmente se vean reflejadas porque, como digo, son muchos de los vecinos y vecinas de Taraltán que han puesto quejas a Interbus por este tipo de actitudes y que no tienen respuesta y, en definitiva, lo que creemos es que el servicio debe ser público, debe ser de calidad, es para lo que luchamos, es para lo que trabajamos y que no nos tenemos que quedar simplemente mirando un poco como las vacas al tren, viendo que pasan autobuses para delante de nosotros que no nos cogen o que nuestros vecinos y vecinas tienen que estar esperando tanto tiempo para poder bajar a Valladolid. Hola, sí, se me oye, ¿no? Bueno, pues yo soy Laura Plaza, soy consejera de Quienes Panos en el Igualdad en el Ayuntamiento de la Fiscalía y, bueno, pues saliendo de lo que ha comentado ahora el compañero Félix, pues creo que tenemos bastante suerte porque, bueno, es verdad que la Fiscalía sí que tenemos un convenio ya desde hace 30 años firmado con Aguasa. Entonces, bueno, pues eso hace que tengamos un servicio puntual desde las 7 de la mañana todos los días y que en 20 minutos estemos cada media hora en el centro de Valladolid. Entonces, pues evidentemente eso nos garantiza a todos los ciudadanos del municipio pues tener garantizados los servicios esenciales, como son la sanidad, como puede ser la educación, servicios administrativos, incluso con sistemas culturales, funcionales, deporte o de, bueno, no, de la novencia. Por lo que me ha contado, porque yo en aquel entonces no la escribí aquí, yo lo llevo a la Fiscalía a unos de 18 años, bueno, esta lucha o este condena o se consiguió, creo, que lo resultara hace unos 30 años y también fue un poco, pues gracias al movimiento vecinal o a la lucha vecinal y a la resolución de la Fiscalía, junto con el ayuntamiento, donde el servicio que se estaba dando al principio de la Fiscalía en aquel entonces era, bueno, no sé si era alimentar, que no quiero meter la pata, pero bueno, venía desde Trulena y se pasaba que cuando llegaba a la Fiscalía, pues muchas veces venía y llega y ya la gente de la Fiscalía no podía montarse en el atributo, incluso muchas veces se tenía que quedar en tierra y no llegaba a Valladolid, tenía que esperar una hora más hasta que llegara el siguiente. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues hubo ese movimiento asociativo, vecinal, ese empaventamiento, hasta que se consiguió en el año 91 que llegara la línea 18 y luego ya en el 95 la línea 19 hasta hoy. Entonces, bueno, sí que he visto que en el año, hace dos años, claro, antes de la pandemia, en el año 19, este servicio se está utilizando por más de 600.000 habitantes de la Fiscalía al año. Es verdad que este año pasado, en el 21, se ha renunciado un poquitín, pero bueno, creo que ha sido la crónica general porque ha bajado a los 400 y pico mil. Es un servicio que, bueno, a nuestro ayuntamiento nos está costando 266.000 euros anuales, que son 22.100 y algo euros al mes, es lo que se está pagando por este convenio, pero bueno, que la verdad es que se paga con gusto, por así decirlo, porque evidentemente lo que hay que ofertar a los ciudadanos es que podamos tener, pues, estos servicios, estos accesos, pues, para garantizarnos, modificar los servicios necesarios y esenciales, como la educación y la sanidad. Entonces, pues, bueno, otro motivo, además, y aquí yo también me pongo, porque yo, además, cuando me vine a vivir aquí, como he dicho antes, estuve mirando, pues, bueno, para ir a vivir a Arroyo, concretamente a Laguna, y estuve mirando a la Fistérmica. ¿Y por qué decir ir a Fistérmica? Pues, en el autobús urbano, así de claro, porque, hombre, te da una tranquilidad, y te, bueno, pues, a ver que tienes ese servicio, que vas a trabajar al centro, que vas a tal, y, pues, yo creo que es uno de los motivos por los que mucha gente dice la Fistérmica como lugar de residencia, entonces, lógicamente, pues, eso no lo podemos ni lo debemos de perder. Bueno, pues, muchas gracias. Bueno, pues, vale, se me ha dicho, ¿no? Bueno, pues, nada, me encanta haber contado con la presencia de Félix y de Laura, más que nada porque creo que ha quedado patente la diferencia entre un servicio privado y un servicio público. A ver, este es el caballo de batalla, yo creo que no solo de las izquierdas, pero, bueno, algunos lo niegan siendo derechas, pero yo creo que el transporte público es infinitamente superior y ha quedado patente, además, que es necesario pagar impuestos para poder tener esos servicios que, bueno, que dan una calidad de vida y, efectamente, son, mira, lo decía Laura, me decidí a vivir allí porque había autobuses de Aguasa, porque había un servicio público de calidad o al menos de mucha más calidad que lo que tenemos aquí. Bueno, la mayoría de las cosas, no solo del transporte, pero la mayoría de las cosas siempre van detrás de las necesidades reales. El transporte de personas no es ajeno, es hecho, claro, pero lo que se debe hacer cuando se hace una necesidad es poner los medios suficientes para cumplir esa necesidad. Esto que parece zoológico, pues no debe de serlo tanto, cuando no se hace nada o un poco para reunirlo. ¿Cuánta gente de la que yo he laburo o en Arroyo o en Zaratán o en la Cistémica trabaja en Valladolid o en otro municipio que no es el que reside? O al revés, ¿cuánta gente de Valladolid trabaja en Boitillo o en Renault o en cualquiera de los polígonos de alrededor? En fin, todas estas personas o la gran mayoría, la mayoría de nosotros, nos estamos obligados a tener vehículo propio, obligados, a tener vehículo propio. ¿Por qué? Porque el transporte buano no tiene suerte de cobertura o no se puede depender de él en la mayoría de los casos, ¿no? Sobre todo en urgencias, ahí obligate, o en el coche o estás perdido, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos de aquí, de Laguna. Bueno, voy a hablar de Laguna. Si entras a trabajar a la 7 de la mañana, por ejemplo, algo que seguro que lo suelen muchos. Entrar a la 7 de la mañana creo que es bastante normal de los horarios y estar cerca en transgordo de riesgo pero si no, tampoco. Pero esto es para trabajar. O sea, para trabajar es necesario tener coche. Pero ¿y para estudiar? Bueno, pues aquí también voy a poner un ejemplo que conozco muy bien. solo una línea que vaya más allá de la estación de autobuses que es la línea universitaria. Con dos horarios a las 7 y a las 7 y 4. Bueno, pues esto ya goza de su repente. Hay una línea para ir pero no hay de vuelta, ¿vale? Cuando no hay de vuelta tienes que coger dos autobuses para volver. ¿Eh? Y tardar, pues yo que sé, te tiras un par de horas todos los días para ir y volver a estudiar. ¿Eh? Y bueno, esto no es cierto no es así no es realmente así porque, claro la realidad es que cuando estás en la universidad los horarios son variables. ¿Vale? Los horarios de la universidad no son los horarios de un colegio que tienen entrada y salida. Tienen, pues bueno bueno, yo un horario mi hijo cuando iba a la universidad a veces tenía que coger dos autobuses pero a veces tenía que ir una, dos o tres horas antes de un examen o de la primera clase para poder llegar porque si no eso o iba en coche. Y un último ejemplo que también conocéis los que vivís aquí la mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes bajan o bajamos por ocio ¿vale? a Valladolid. Bueno, esto es lógico ahí la la el ocio la oferta de ocio que tiene Valladolid no tiene que ver con la nuestra pero y acabó no dejáis un municipio de 21 habitantes con la una de tres y bueno pues la realidad es que casi todos los chicos jóvenes y la mayoría de los mayores bajamos a Valladolid y bueno pues puedes ir a cenar a un cine o a un concierto o a lo que te dé la gana pero o vuelves antes de las 11 o un 15 de octubre ¿vale? Antes salía los 12 y los sábados a un lugo quitaron los de los pies los de la cara la gana a cabrero quitarlo de los piernas y nadie te dice nada claro y bueno pues nada las dos bajan a Valladolid y suben uno o dos o tres los que puedan en un taxi 15 euros o con uno esto ¿eh? para bajar a tomar una copa que tiene casa 15 euros para bajar pues hombre la verdad es que es lugo y luego pues ahora que hablamos de dinero hablando de dinero que y otra cosa es otra cosa de la que hay que hablar el dinero que nos cuesta no es lo mismo lo que hace una gestión es la que que pagan un dinero entre todos los vecinos el ayuntamiento y al digamos al usuario final que sea más barato que lo que nos ocurre a nosotros aquí que tenemos que pagar todo el servicio nosotros ¿eh? bueno que bueno pues mira yo os voy a contar un vaso una estudiante que quiere hacer cocina quiere hacer estudiar en la cocina y va al único sitio al único sitio público pero bueno donde se dan un eh un grado de cocina el Diego de Pradas están los pajarillos ¿vale? bueno pues eh coge un autobús desde aquí llegaba hasta la no, no llegaba a la estación de bus llegaba a las delictias llegaba a hacer un transgordo iba y cogía otro cogía dos autobuses como mínimo andando un buen trecho porque si no la tocaba coger tres claro esto ¿qué significaba? pues entre ida y vuelta pues de dos horas a tres horas todos los días entre entre esperas y autoviajes y demás eh todos los días para poder estudiar y además nos costaba más de 100 euros al mes ¿vale? que hoy le hubiera costado algo menos cuando le hubiera costado creo que son de uno de euros ¿no? que vale la que esto sí que lo subvenciona lo único que es la junta estas tarjetas que salen algo más barajas pero bueno 59 euros al mes o usas mucho o tampoco no lo salen carajo pero bueno todo esto para bajar de la misma prioridad o viceversa claro no hablo de la odisea de vivir aquí y trabajar o estudiar en otro pueblo del arco ahí ya bueno es mejor ni hablar eh bueno aquí en Alcuna siempre hemos hemos hecho muchas protestas varias manifestaciones bueno porque será claro bueno también se hizo se hizo una mesa de transporte bueno la promovió la asociación vecina la calle y estábamos todos los partidos políticos varias asociaciones gente en particular pero todos los partidos políticos el momento el momento digo porque vos no sabías pero estábamos todos los de momento excepto el partido políticamente ¿vale? el partido popular no está entonces bueno el hicimos con la mesa de transporte tuvimos muchas reuniones con Cabrero con la Junta de Esterión con todo bueno un montón de reuniones y de todas aquellas reuniones de toda aquella lucha lo único que salió pues estas estas bueno se pusieron en los autobuses para poder en las maquinitas y tal se abrió una inversión para poder pasar de aquí a los autobuses de Aguaje y tal bueno hubo algo ¿vale? se consiguió algo después de muchos años pero voy a recapitular detrás de diciembre de 2009 para que veáis el tiempo que pasa y lo que el político que cuesta conseguir una cosa el 3 de diciembre de 2009 entraba en vigor el reglamento comunitario del Parlamento Europeo sobre los servicios públicos de transporte de agencias por el departamento de cartera por el que se establecían requisitos muy exigentes además muy exigentes para la ampliación de platos de las concesiones en ese sistema bueno la concesión de la Junta con Cabrera entonces era de 99 años 99 por lo que esa concesión se quedaba sin efectividad ¿vale? entonces había que hacer un nuevo cumplimiento se hizo un nuevo convenio con ellos y el plazo máximo de duración que establecía esta ley era de 10 años aunque contemplaba la posibilidad de alacar los otros 5 estoy hablando del 2009 bueno con unas leyes y otras incluso con las que sacó la la propia Junta y el FECOLE que esa propia Junta que tenía límite a las concesiones de servicio se puso en una fecha límite la propia Junta se puso además el 2 de diciembre del 2019 era la fecha límite de hecho la Junta se comprometió con la mayoría de la Junta que es el mismo que se puso año y se comprometió para esa fecha que para el 2 de diciembre iba a tener un proyecto de cambio por las concesiones y se puso que pretendía digamos una mujer explicar las concesiones que había y tal en la que era lo que ellos tenían intención de hacer o nos dijeron que tenían intención de hacer acabar con esas concesiones y pues todas dependieran de una sola no solo por mérita una mentira más porque lo que de verdad faltaba en el transporte que necesitamos los vecinos y vecinas de la Luna y de la Fora como yo vi hoy también es voluntad política en realidad todo esto se deducía como voluntad política en el sistema y la voluntad política y sí porque si no hay voluntad política aunque los colectinos contestemos mucho no se logra nada y la voluntad política de la Junta pues sabemos que es escasa o no de hecho el barco de tubular vive y se refuelve muy bien en la lectura en la clínica lo vamos a hacer no se puede una vez y otra de su modelo de su modelo así que a día de hoy seguimos usando nuestros coches seguimos contaminando mucho más sino más que si nos montamos en autobuses no estoy hablando de poner una fruta de autobuses a ver que también ojalá se fuera cambiando eso pero simplemente con que todos los que llevamos coches tuviéramos un certín eficaz eficiente con suficientes líneas con suficientes con suficientes con suficientes frecuencia pues no había falta no había falta más dejaríamos el coche o cogeríamos la vici para trabajar no cuánta peor gente trabaja en Renault de aquí de la web mucha gente pero no tenemos un cariñín vici para ir hasta la fábrica que está ahí en fin quiero decir me he metido ahora con los cariñín vici que es otra vici que hay aquí pero que me parece que también es el transporte igual o por lo menos un transporte eficaz ecológico y demás pero bueno que necesitamos en realidad para cambiar todo esto pues necesitamos políticos valientes ecologistas comprometidos con ganas de dibujar hacia adelante con ganas de cambiar las cosas a mejor o sea lo contrario que venimos sufriendo desde hace tiempo necesitamos políticos con la capacidad social bueno muchas gracias muchas gracias por asistir a esta convocatoria y la verdad es que yo creo que las experiencias de los distintos municipios son preferidas porque son valiosas en un sentido que son realidades diferentes pero yo creo que aunamos una reivindicación con en primer lugar desde comenzar con mi exposición yo quería poner en valor que bueno Laguna si que estáis si que estáis acostumbrados ¿no? a que por un izquierdo que podemos pues tener grupo grupo común pero bueno yo creo que es una buena noticia también que distintas formaciones políticas nos hayamos unido ¿no? para intentar que la Junta de Castilla y León cambie de rumbo cambio de rumbo en muchos de los sentidos que estamos diciendo en esta pre-campaña pero desde luego también en el sentido del transporte metropolitano que es el tema que nos ocupa hoy lo cierto es que cuando llegas a un gobierno como es en mi caso pues te das cuenta de las limitaciones que tienes como ayuntamiento y yo pertenezco a un ayuntamiento pues que tiene competencias que es un ayuntamiento grande de como sabéis de casi 300.000 habitantes pero es cierto que muchas veces para servicios básicos no tienes por así decirlo la financiación suficiente para llevarlos a parte desde luego y como se ha comentado a UASA la empresa pública de autobuses es totalmente autosuficiente se presiona por las inyecciones que desde el ayuntamiento se trasladan a esta entidad muchísimas veces habéis oído en prensa que anteriores gobiernos o algunos grupos políticos han amenazado por privatizarla diciendo que no era sostenible y yo siempre he entendido se ha comentado anteriormente que digamos la fiscalidad los tributos los impuestos están precisamente para sostener servicios públicos que son primero obligatorios y en segundo lugar que tienen por así decirlo un espectro de objetivos que es fundamental y aquí quiero hacer la primera parada ya que creo que la cuestión del transporte en Valladolid y Alcoz y en la comunidad autónoma tiene que tener los objetivos fundamentales en primer lugar el fijar población en los núcleos más pequeños alejados de las capitales de provincia por así decirlo porque yo creo que muchas veces se está enfocando el transporte en este sentido como para llevar el transporte a municipios que están despoblados no es el caso de Valladolid y Alcoz porque sabemos cómo Valladolid durante muchos años ha perdido población para que se fuera gente o porque se fuera gente por el precio de la vivienda etcétera a otros municipios pero sí que es cierto que este es un problema yo creo estructural en nuestra comunidad autónoma entonces yo creo que hay que pensar en un transporte metropolitano que fije población en los distintos municipios en segundo lugar algo que se esbozaba anteriormente pero yo creo que también es fundamental es tener la vista puesta en que el transporte digamos es una de las principales causas de gases de efecto invernadero en nuestra tierra y evidentemente en toda España y en todo el mundo y es algo que a veces parece que nos pilla muy ojos porque recuerdo un serie de Youtube de una persona cuando decretaron Madrid Central que decía dónde está la contaminación que yo la vea pero lo cierto es que la contaminación atmosférica produce y provoca muertes prematuras también a nuestra comunidad por tanto por eso los objetivos yo creo que desde Unidas Podemos y desde nuestros ayuntamientos tenemos que hablar bajando al tema más concreto sobre transporte en Valladolid y Alfon tenemos por así decirlo podríamos tener distintos instrumentos para poder vertebrar un transporte que realmente fijara población como digo y que también sirviera para estructurar desde el punto de vista social mejor la comunidad y nuestros entornos y el caso es que por ejemplo en el caso de Valladolid se ha comentado se tienen convenios con otros ayuntamientos convenios o bilaterales se negocian y se paga lo justo por los servicios y yo creo que bueno pues es un buen modelo pero evidentemente un ayuntamiento por lo que sea no puede prestar servicio sino es cuando tienes una empresa pública a todos los municipios que la rodean porque no se tiene capital suficiente para poder bajar puede ser uno de los modelos pero sin duda y aquí viene lo que yo creo que es la primera la principal o la primera reclamación que tenemos que hacer es que la Junta de Castilla evidentemente tiene la competencia y tiene la financiación con la carne y la asa o herencia pues se ha hecho referencia a las distintas leyes de transporte que ha habido en los últimos años pero esto no ha solucionado los problemas que aquí se están comentando y no lo han solucionado porque como digo sus convenios bilaterales pueden estar bien con la capital pero lo cierto es que se tiene que apostar de manera decidida por ese transporte metropolitano por supuesto haciendo una mesa de trabajo escuchando a los distintos municipios intentando que realmente el transporte público tenga ese impulso para hacer que nos sea fácil dejar el coche en casa porque como se estaba comentando aquí el principal problema y lo hablaba el otro día que había un debate sobre transporte e infraestructuras con el anterior antiguo consejero de Medio Ambiente y Comento con los niños que decía que habrían hecho una apuesta decidida pero lo cierto es que hay un desequilibrio el 90% de los viajes que se hacen en Castilla y León son por carretera y evidentemente de eso es un porcentaje muy pequeño el transporte público entonces yo creo que evidentemente hay que hacer una ley que financie este transporte metropolitano por supuesto se pueden hacer convenios para que por ejemplo y eso ya está pasando con algunos municipios por ejemplo pues pueda tener acceso a los acuerdos con Aguasa ahora por ejemplo que estamos con el plan de calidad del aire del alentamiento de Valladolid y se va a implantar próximamente la zona de bajas emisiones como existe la ley de cambio climático a las ciudades a los municipios mayores de 50.000 habitantes lo que vamos a intentar es llevar esos acuerdos para que se puedan dejar los vehículos por ejemplo en apartamentos disuasorios y se puedan de manera gratuita o de la manera más económica posible poderse mover en autobús en la ciudad esto está claro que es la vía y yo creo que es el futuro pero como se comentaba anteriormente el problema que tenemos de aglomeración y yo creo que sobre todo en Laguna que era donde se habla José y Coló que o cuando haya distintas intervenciones es un problema también de contaminación muy importante yo me di cuenta cuando llegamos a los gobiernos en el año 2015 una de las primeras medidas de la consejalía fue abrir los datos y ponerlos en tiempo real de las cuatro estaciones que tenemos en Valladolid cinco y la verdad es que viendo los datos ves como el Partido Popular siempre suele mirar para otro lado con este tema ocultando la realidad de una situación que yo creo que es grave a ver en largo plazo y digamos que después de dar los datos para que la ciudadanía lo conozca lo que hay que hacer es moverse para tomar medidas y desde luego que si aunque en Valladolid pongamos una zona de bajas emisiones en Valladolid cada vez pongamos más carriles bicis o más carriles bus para que el autobús sea competitivo tenemos que hacer que este transporte metropolitano sea eficaz porque si no los viajeros y las personas que viniesen en el alcohóz y vais a trabajar o estudiar o a los distintos servicios a Valladolid no vais a tener otro remedio que tenéis que hacer muchas veces cuando hablamos de estos proyectos en la capital que se nos dice ¿qué va a hacer la gente de los municipios con el coche? el tema es que tiene que haber una vertebración para que todo conjugue porque si no una isla no sirve de nada si no hay una ordenación sobre la comunidad interés general y el papel que ha tenido los últimos años antes estaba la comunidad urbana de Valladolid no sé si os suena realmente son dos entidades que nosotros hemos tratado de impulsar a pesar de los ordenados del Partido Popular y los que han hecho gobierno de la Riva pero esto es lo que nos empeñamos en que salir adelante porque entendíamos que era un buen espacio de encuentro de diálogo y de reivindicación común entre 25 municipios y que hemos estado pidiendo financiación a la Junta de Castilla y León independientemente del pueblo político de los mismos municipios que gobernábamos pues para que estuvieran en la Cuba no tenían financiación para que os hagáis una idea el único proyecto que salió en este periodo de tiempo fue financiado por el agrupamiento debido a cuestiones de movilidad como era un proyecto que se llamaba a la Cuba en bici con senderos paseables y también un cable de bici para que en ciertos municipios se pudiera dar ese tipo de movilidad no solo destinado al ocio sino también para la gente que se pudiera animar entre municipios cercanos a ir en bicicleta pero evidentemente ese proyecto ese proyecto fue un conveniente por tanto ni siquiera un ayuntamiento como el de Valladolid evidentemente que puede hacer su parte igual que el municipio podrán hacer la suya pero luego que pues que se hace una ciudad con un proyecto que no esto es algo que hemos expuesto la Mancomunidad Interés General recientemente desde el ayuntamiento se les puso el otro día a los alcaldes que convocamos asistieron 6 para que os hagáis una idea y la verdad es que lo vamos a intentar solicitar en los fondos de recuperación y resiliencia que como sabéis provienen de Europa entonces eso por un lado pero luego por otro lado con la Mancomunidad Interés General no sé si recordáis que se dijo que iba a tener financiación por ley de presupuestos generales de la comunidad y lo cierto es que lo que han sacado han sido varias invenciones que para Balsa es una idea en áreas núcleos como Valladolid han supuesto unos 160.000 euros al año para la edición con municipios y solo con carácter de inversión es decir no puedes gestionar servicios porque no es gasto corriente no es personal etcétera son 160.000 euros que lo que podríamos hacer es comprar autobuses y repartir mucho ahora bien los conductores o conductoras ya veríamos que nos podríamos buscar la vida por tanto digamos que esa Mancomunidad Interés General es operativa y no debe tener esa competencia pero siempre que tenga financiación porque si no lo que no podemos hacer entre los ayuntamientos es tener esa capacidad de financiación para algo tan fuerte y tan vertebrador y evidentemente es una cosa que no es el transporte metropolitano en condiciones sin más yo creo que es importante que se lo interese a los números de ahora y también recogiendo las propuestas que podéis tener pero lo cierto es que yo creo que hay que poner encima de la mesa esto los distintos municipios que formamos parte y intentar evidentemente en la próxima legislatura esto sea un tema principal o un tema capital porque yo creo que si muchos municipios van avanzando y la ley de cambio climático está obligando a los grandes municipios lo que no es lo que sabe es que nuestros municipios de menor población o municipios rurales se deben negar esto va a seguir aumentando una licenciación que está ocurriendo y luego no quiero incluir este tema de debate aquí pero una de las líneas fundamentales para Unidas Podemos desde luego es fomentar el ferrocarril tanto de cercanía como de mercancías entendemos que es lo competitivo que es lo lógico y que evidentemente las líneas de alta velocidad pueden estar bien pero hay un desequilibrio brutal en cuestión de infraestructuras en los últimos años nadie entiende que tengamos cuatro líneas o cuatro aeropuertos en la comunidad que están vacíos en su mayoría y que no se invierta en infraestructuras con un transporte metropolitano público de calidad y medioambientalmente sostenible o un ferrocarril que yo creo que es nuestro mayor aliado en una comunidad tan extensa como la nuestra en la lucha contra el cambio climático gracias Aplausos del Partido Popular prometió que lo iba a hacer lo que pasa que yo espero que la ciudadanía entienda que si no se ha hecho en tantos años pues los próximos cuatro de la lucha tampoco lleva a ser un tema en la lucha contra el cambio climático yo ya he perdido ya he perdido toda esperanza de que se vaya a hacer la lucha contra el cambio climático son muchos también es cierto que por ser riu-grosos tendría que ser una costuna medio plazo evidentemente hay que reivindicarla hay que trabajar en ella pero no sabemos cuando queramos hacer algo pues no vamos a poder hacer más que una línea una línea verde para pasear en bicicleta en caso de que se haga algo pero algo práctico como puede ser no sería algo ni eso pero algo práctico pues no sé para la servicio a Tudela Sardón en fin los pueblos y ciudades que hay a lo largo de la línea en la provincia de Valladolid no hablo ya de lo que has comentado de Medina porque como diría el otro yo venía aquí a hablar de mi libro porque tenemos ahí la línea de Ariza y es una pena verlo como se está degradando año tras año que cuando se quiera hacer algo ya no va a haber remedio y lo raro es que no se hayan llevado las traviesas ni los rales todavía pero tiempo a tiempo por ejemplo el de Izquierda Mía ya sabes que lo han reclamado desde hace muchísimos años o sea muy bien entonces bueno vamos a ver pero si es una de las principales comunicaciones en la materia de transporte que llevamos yo quería preguntar desde la asociación Ateneo de aquí de Laguna con la asamblea ciclista de Valladolid se hizo una propuesta a ambos ayuntamientos para un carril bici y desde aquí del ayuntamiento de Laguna no sabemos nada ni comentan nada ni se avanza nada y quería preguntar si desde el ayuntamiento de Valladolid tenéis algún si habéis avanzado tenéis pensado hacer algo hasta el límite o que me contaras lo de los carriles bici de aquí de Laguna es una lucha bueno yo llevo más de seis años en el ayuntamiento como bien sabes y creo que no hay un día aunque no haya pedido presentado y bueno antes separados ahora juntos y ahora lo único que hemos conseguido lo último lo último que hemos conseguido es que se que se meta en presupuesto se meta en presupuesto se valore para hacer una se arregle lo que está las líneas que están dejadas de la mano de Dios y se haga una nueva al pinar bueno lo del pinar es como lo de bueno una de las excusas que hay de un para bajar a Valladolid porque un cari gris que bajar a Valladolid sería interesantísimo para todos que hagamos un bueno sería interesantísimo y yo creo que mucha gente dejaría el coche si pudiera y de una manera segura porque el problema es que no puedes ir de una manera segura que no puedes salir a la carretera entonces las excusas que ponen desde el alentamiento esto está muy bien que usted asumaría para que lo sepa la excusa que ponen es que claro parte del cari gris que se lo va a abrir y no se llega a un acuerdo o no yo creo que lo dicen mucha más voluntad que desde aquí pero bueno en fin podríamos hablarlo y ver porque creo que sería el cari gris y más importante para los laguneros pero si hacen la vida de ir al pinar que conste que va muchísima gente en fin muchísima todos los días y hay veces que te juega la vida porque sabes que los caminos que van al pinar hay dos que van y ninguno tiene ni arce ni tiene nada son estechitos y bueno están asfaltados pero son caminos y claro ir en bici va muchísima gente pero claro siempre hay algún loco con el coche que te pasa al lado y te puede echar la cuneta a la mínima pero bueno si es verdad que se hace digo si es verdad que se hace porque se ha presupuestado pero aún cuando lo vea lo creeré pues bueno sería un avance pero sería un pequeño avance no hay mucha voluntad política en este ayuntamiento sabes que el IN pues no ha hecho hizo un carril bici alrededor del lago para arreglar esa zona pero ni siquiera le cerró vale da la vuelta al lago pero se corta por los lados y hay un trozo que no da ni la vuelta ni se junta con otro carril bici ni con nada o sea es un carril bici pues para que pasen los niños en bici me parece muy bien pero no sirve nada realmente o sea se dejó a medio terminar no se ha unido a otros carril bici bueno Jesús y Leo hemos reivindicado que se hicieran ciclocarriles el centro de Laguna fuera prioritario para las bicis y paseantes pero sí les pareció muy bien cuando hicimos a Abelino no no a Abelino no le pareció bien pero bueno les pareció bien al equipo de gobierno al menos a la mayoría a Abelino del PP no le pareció bien pero a la mayoría sí o al menos bueno se lo dijeron les parecía bien y que lo miraría y bueno pues la típica frase de siempre estamos a medio ¿cuánto les presupuestan? para el carril bici este 30.000 euros no parece ¿cuánto? 30.000 creo bueno al final se han presupuestado 120.000 pero con arreglos de otros carriles por lo tanto no da para el rato de mil en realidad lo que dará es para finalizar la tercera pero bueno si se pinta y no tiene suficiente el presupuesto del carril bici del Pinar está presupuestado desde el año pasado o sea este año todavía no han añadido más dinero para los otros pero vamos en principio no ha llegado a 50.000 no da para nada pero bueno pero yo dije bueno pues si da para pintura y que hay un carril me parece fenomenal o sea cualquier cosa me parece bien cuando nunca hemos conseguido nada hasta el arquitecto municipal está de acuerdo en pintar el centro con carril sí pero el abelino dice que no porque se van a cerrar los comercios de laguna y no van a tener que sí, sí bueno es que nos lo ha dicho el pleno es que claro si poníamos hacernos muchos carriles en el centro y los coches no podían circular bien no sé qué pues que los comercios se iban a tener que cerrar todos como si un comercio iba a cerrar porque no vayas con un coche a la puerta cuando está demostrado además está demostrado que cuando se hace en calles peatonales ya no hablo de los carriles cuando se hace una calle peatonale normalmente todo el mundo pone dentro del cielo los comerciantes me refiero y está demostrado que lo que hace es relanzar esa calle y viene bien a comercio en la mayoría de los casos si sobre esta cuestión si os parece yo creo que bueno si es verdad que salió yo creo que fue el año 2020 cuando hicisteis la reunión con el Ateneo con la Asamblea Ciclista con ambos ayuntamientos me gustaría con Luis Velez el concejal de movida del Ayuntamiento de Valladolid y lo cierto es que bueno que había algunas cuestiones por cerrar sí que es cierto que si os parece yo puedo hablar con él en esta semana y preguntarle cómo van los trámites pero lo cierto es que no tiene por qué haber ningún problema si cada uno si decirlo se cime a invertir dentro de su término municipal y simplemente se une y luego y luego se lleva un acuerdo eso está ocurriendo en otros carriles que se están haciendo por ejemplo estamos haciendo el carril municipal a la Enea a los huertos etcétera y está proyectado así que si bueno tendréis contacto así que yo hablo con vosotros cuando si te va con un interno sí, sí la pregunta era básicamente porque como aquí en Laguna no se animan pues te preguntaba por si imagínos que desde el Ayuntamiento que mientras no se tenga presupuestado en Laguna y se vaya a ejecutar pues hacer un carril de bici nosotros que va a venir a parte pues no tiene ningún sentido lo lógico es coordinar ambas obras para que se maneja toda la vez yo soy una asamblea de la equista gracias llevábamos llevábamos al gobierno el proyecto hecho sí, sí, sí hecho de todo o sea solo era poner dinero nada más nada más y tampoco sobre la cuestión de fiel de carreres y demás es decir creo que es un debate que esto está en todo el ejercicio quiero decir que bueno nosotros ahora hemos queratonalizado muchas calles en Valladolid y no ha pasado nada yo siempre pongo el ejemplo que yo no lo llegué a conocer porque es muy pequeña pero no sé la calle Sanciado la calle Mantería en Valladolid que todos conocemos sería un disparate pensarla ahora con coches siendo uno de los en líneas restauradoras del comercio local en la ciudad entonces eso también puede servir de algún momento llena de coches pero bueno bueno pues nada de las calles de viqueza es otra lucha pero bueno yo creo que sí que tendríamos que centrarnos en el transporte metropolitano porque es que además no somos somos casi una isla Salamanca tiene transporte metropolitano León tiene transporte metropolitano y bueno ya si salimos de la comunidad en Marisbastos de estos sitios si tienen bueno o sea viajando los pueblos de motobuses públicos de morados pues no sé o sea en toda su territorio creo casi todo pero bueno en Castilla no es especial que nos vemos y sí que es verdad que las distancias que hay aquí mismas que hay en otras comunidades que están sustituyendo y que a lo mejor pues está o sea no es parte de suerte no es parte de suerte pero no es parte de suerte por eso estamos ya aquí y yo creo que no hay en el casco no sé si alguna pregunta más o o alguno quiere hablar preguntarnos algo da igual han venido todos en coche bueno yo lo hago de Buecino Bueno, bueno, yo para mí por ejemplo, para mí parece que es importante y no me iría a gusto de aquí si no dijese que es siempre importante hacer comunidad. Yo me gustaría irme de aquí sin hablar no solamente de los vecinos y vecinas de Zaratán, sino también de los pueblos que hay alrededor. Zaratán es el pueblo con más habitantes de esa zona, pero yo decimos de pueblos como Bamba o Cinturuela que el transporte es completamente nulo. Y además, no solamente el tema del transporte, sino que se le están quitando servicios de encima como el sanitario o como el poder simplemente acercarse a un cajero automático a sacar dinero o a ver sus cuentas del banco y demás. Además, si encima no tienen la posibilidad de acercarse en un autobús urbano a una ciudad más grande o a un pueblo más grande, nos estamos dejando completamente ineducidos. Me parece que además, por mi parte, no citarles y no hacer comunidad con ellos, que es algo que me parece, como digo, vital, que todos los pueblos de alrededor estamos conectados, no solamente con la ciudad más grande ni con Valladolid, sino también con nosotros. Hay muchos agricultores, muchos ganaderos por la zona que no tienen ninguna manera de acercarse a Valladolid o incluso a Zaratán, donde sí que tenemos 400 impulsores bancarias para hacer ninguna gestión. Desde ahí, también hay importancia no solamente de que los autobús urbano lleguen a Valladolid, sino de que exista realmente una línea eficiente y pública de transporte. No sé si vale, pero bueno, me gustaría un poco, porque no me parece ninguno. Nada, quiero decir que dentro de todas estas rutas tan necesarias que estamos haciendo, no tenemos que perder de vista el polígono San Cristóbal, que lo tenemos aquí al lado de la UNA, es el polígono más grande de Castilla y León, tiene más de 60.000 trabajadores y centros de formación para desempleados, con lo cual desde Laguna, os imagináis la cantidad de gente, principalmente Laguna, Huesillo, todos estos pueblos, y es que está aquí al lado, o sea, se pasa una calle más allá, por de alguna forma, y es impensable llegar a tu trabajo en menos de casi dos horas, pero tienes que irte a Valladolid y Valladolid donde te deja el autobús no hay ninguno que se vaya al polígono, tienes que subirte al centro o a la plaza España y cogerte ya uno que te lleve al polígono. Esos sitios, si entras a las 7 de la mañana, como decías antes, pues es imposible, con lo cual tenemos aquí al lado el polígono más grande de Castilla y León y tenemos que ir en coche toda la cual que estamos al lado. Sí, sí, sí. Entonces, estamos hablando de varios sitios, pero es que lo del polígono San Cristóbal es que en estos pueblos como Laguna y todos los que estamos alrededor, hay muchos trabajadores que van al polígono San Cristóbal y es impensable en cualquier ciudad que quiere avanzar cuando los medios de transporte y la comunicación es lo que hace que también una ciudad progrese. Cuando no tienes eso, pues es lo que está pasando no solo aquí en Laguna o en Valladolid, está pasando en todo Castilla y León. Estamos convirtiéndonos en una comunidad tan pobre en todos los sentidos. Llevamos 35 años con un gobierno que si le sumamos los 40 de franco hay gente con 80 años que no ha conocido más que la derecha gobernando en Castilla y León. Entonces, yo creo que este tipo de cosas nunca se van a subsanar mientras no acabemos con el gobierno que tenemos en la comunidad. Y cuidamos por ahí, que es lo que nos atrae ahora y las próximas elecciones. Yo creo que es importante que la gente tenga en cuenta todas estas cosas que vamos pidiendo, si no cambiamos de gobierno, nunca las vamos a conseguir. Entonces, bueno, pues es un poco también un llamamiento a todas estas cosas que parece que no, pero es el día a día de todos. Es ir a trabajar, es recoger un autobús, es ir al hospital que lo tenemos al lado y tampoco podemos ir cuando queremos o cuando nos dan una cita. No siempre puedes ir. Es un transporte público, evidentemente, porque no existe la capacidad de llegar a toda la gente en algo tan digno como es un autobús, pero es ir a un hospital o ir a trabajar. Entonces, bueno, que es una reflexión, ¿no? Que pensemos que todo eso, si no cambiamos el sistema político que tenemos ahora mismo, nos vamos a seguir quedando estancados y seguiremos siendo una comunidad que ahora mismo está prácticamente agonizando. Es que la diferencia, la diferencia hay de oro, es que la diferencia en el tiempo. Hace que ellos prefieran los servicios privatizados, las misas privadas, ¿eh? Pero también muchas veces porque se dan amigos, pero bueno, es que ya es otro tema, ¿eh? Y el acto de productos, ¿eh? Mira, hay una... voy a poner un pequeño detalle. El por qué es tan importante el servicio público, algo de lo que hemos hablado. Si tú vas a montar en un autobús privado, como no es el de Cabrero, bajas de... O vas a montar en un de los BASA, que es una empresa pública. La diferencia es que si tú pones una feja en el BASA, le llega a alguien, a alguien que está obligado a responder, a la mitad de esa... a esa... a esa... Y pasa el autobús, y pasa el lleno, y se va, y te deja ir. El último autobús pasa, y te deja tirado, ¿eh? Y tú llamas a Cabrero, y no te contestará ahí. Y pones una meja post y cae en una papelera de la sacerdote de allí, ¿vale? Pero es que además hay casos mucho más fragantes que eso. O sea, no me hacen un digno, si no sufriría. Y es que pasa el último autobús, y es un autobús que no es... que no está preparado, que no es... que no puedes subir una silla de ruedas, ¿eh? Y hay alguien en una silla de ruedas, y le deja tirado, cosa ha pasado. Que es que no me estoy inventando nada, ¿sabes? O sea, tienen... Aguasa tiene unos autobuses, que son accesibles, y otros que no. Y perdón, Aguasa. Aguasa no, pasa si no son accesibles. Cabrero. Cabrero tiene unos que sí, otros que no. Entonces, depende del que pase, pues puedes montar o no puedes montar, si estás en Ciudad de Ruedas, lo único que sea. Eso solo pasa cuando hay una empresa privada, llevando el servicio. Porque si es una empresa pública, eso no lo permitimos. Es que la equipa la tenemos nosotros, muchas veces. Permitimos cosas a las empresas privadas que no permitimos a las empresas privadas. Tú vas al registro del ayuntamiento, y si se han ido media hora antes, o no te atienden en 5 minutos, ya estás contestando. Sin embargo, vas al banco, y vas a pagar una factura, a pagar una factura, y te dicen, no, eso el miércoles de 9 a 10. Y te das la vuelta y te vas a tu casa sin contestar. O sea, somos nosotros culpables, muchas veces, de lo que les dejamos hacer a los autobús. Y esto es un paso también, pero lo comentaba antes, siempre trabajando. De repente, un autobús llegue lleno y no conozco. Con el adiciente negativo, hemos dicho de alguna manera, con el plus negativo, de que en Zalatán todavía hay muchas paradas de autobús y de autobús, que son una señal, y ahí te las compongas. Y precisamente, Valladolid, y Zalatán es una excepción, no tiene un clima tropical como para estar en mitad del invierno, o del otoño, o de la primavera, esperando un autobús de pie, a la intemperie. No es realmente que puedas ser una persona joven y que aguantes de pie, pero lo coge mucha gente mayor, como para estar de pie, media hora, o de minutos esperando un autobús. Es algo que, lo que estás diciendo tú, que no nos entra en la cabeza, que son servicios que deberían ser públicos. Desde el principio, luchar por ello, además. Lo que pasa es que, bueno, aquí la derecha siempre ha jugado a intentar separar los juegos pequeños, a intentar no tener nada desde ningún servicio, y siempre ponerles la zanahoria. Es decir, no os preocupéis, si nos botéis a nosotros, que somos los que manejamos, lo vais a tener. Y así llevan, como decían antes, 80 años. Y eso es lo que nos puede permitir, y yo creo que por eso surgen candidaturas como esta, fuerte, pero que tendrías de todo, de volverle al pueblo lo que lo puedo. Bueno, si no decís nada, lo damos porque no nos vamos a tomar una caña. Bueno, pues yo creo que queremos seguir jugando el acto. Agradeceros una vez más a mis cuatro que está presente aquí y todo lo que nos habéis aportado. Y sobre todo, gracias a vosotros por haberme aquí, echar la tarde, y escuchar y participar en el coloquio. Gracias.